¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. El Evangelio de hoy, que nos explica la parábola de la cizaña, nos plantea el gran realismo de la existencia cristiana, la presencia en el mundo que nos rodea y en el interior del hombre, del bien y del mal, del dueño del terreno que siembra la buena semilla y de su enemigo que siembra la mala, el trigo y la cizaña que crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Jesús nos habla claramente en la parábola de que el enemigo que siembra la cizaña, que siembra el mal, es el diablo. Jesús no habla en metáforas. Él nos advierte que el diablo existe y busca dañar la obra de Dios en el mundo y en cada alma. El buen pastor nos alerta de los peligros y nos explica que el bien lo siembra Dios en el mundo y en el corazón humano. El mal proviene del enemigo de Dios, de Satanás, padre del pecado y de todo mal en la historia. Hoy muchos cristianos creen que el diablo no existe y consideran que una existencia madura no puede seguir sosteniendo la creencia en un ser malvado que busca la ruina del hombre, que eso son creencias medievales que ya están superadas por la ciencia. Y sin embargo, hermanos, es un error trágico negar la existencia del diablo. El papá San Pablo VI, sin arredrarse ante las críticas de los escépticos, se preguntó, ¿cuáles son hoy las necesidades más importantes de la iglesia? Y su respuesta fue clara. Una de las necesidades más grandes de la iglesia es la de defenderse de ese mal al que llamamos el demonio. Y frente a aquellos que invitaban a los cristianos a liquidar la existencia del diablo, el papá afirmó, se separan de la enseñanza de la Biblia y de la iglesia los que se niegan a reconocer la existencia del diablo. Y seguía diciendo, Nosotros sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. Y es tan real y dañino que Jesús lo llama asesino desde el principio y padre de la mentira. Y la primera mentira que nos hace creer o que nos quiere hacer creer es que no existe. Cuando no se conoce, hermanos, que alguien es un enemigo, sencillamente estamos desprevenidos y el enemigo nos puede atacar por sorpresa y vencer fácilmente. Esta es la táctica del diablo, pasar desapercibido. Por ello decimos que es un error trágico ignorar que él existe. Si no reconocemos que tenemos un enemigo que busca dañarnos, estaremos desprevenidos y entonces nos podrá atacar por sorpresa y vencer fácilmente. Es como el ladrón que busca pasar desapercibido ante su víctima para sorprenderle. El diablo existe y para actuar de manera eficaz necesita el anonimato. Jesús en esta parábola no nos enseña a tener miedo del diablo, porque él, al vencer al diablo, nos ha liberado de su esclavitud. Pero sí nos alerta para que no nos dejemos engañar por sus seducciones, ni dejemos que la cizaña y las pasiones que el enemigo trata de sembrar en nuestro corazón dominen nuestras almas, pues a todos los que obren el mal los arrojará al horno de fuego que es el infierno. Que María Santísima, la mujer del Génesis y del Apocalipsis, que aplasta la cabeza de la serpiente, nos libre a todos de las acechanzas del diablo y nos conceda ser trigo que da fruto abundante.